El miércoles 13 de septiembre en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de San Román, se presentó en conferencia de prensa el proyecto final de la construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Juliaca, Tramo Ramal Norte y Tramo Ramal Sur, a cargo del Gobierno Regional Puno y la Municipalidad Provincial de San Román. El ingeniero Edi Colquehuanca Borda, coordinador del Gobierno Regional para el Proyecto de Construcción de la Vía de Evitamiento, Tramo Ramal Norte, señaló que el proyecto de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Juliaca está aprobado a nivel de borrador y la meta es iniciar con su construcción el año 2018. Se va a durar únicamente 11 minutos a una velocidad regular y es el beneficio, el beneficio que va a ser directamente para el conductor y multiplicado en los años, la rentabilidad de este proyecto es bien alta, de ahí que no debemos tener ningún inconveniente en cuanto a financiamiento. Por su parte el ingeniero Eduardo Simón Flores Carita, coordinador del proyecto de construcción de la Vía de Evitamiento Tramo Ramal Sur de la Municipalidad Provincial de San Román, también expuso sobre el proyecto final y manifestó que a la fecha, para la aprobación final del expediente se tiene pendiente la obtención de la licencia social del 100% de los afectados, para lo cual se viene trabajando con los afectados en forma personalizada, brindando toda la información de la zona de cada propietario de los terrenos afectados. Con la socialización del proyecto, quienes resultasen afectados por encontrarse dentro del derecho de vía, sea por terrenos, viviendas, cercos u otros, podrán ser reconocidos y compensados económicamente. Ese trabajo es permanente y se atiende la Municipalidad Provincial, refirió. Y dentro de estos 600 millones está el presupuesto para poder pagarles a los que van a ser afectados. Si tienen una casa, se les pagará el valor de su casa. Si es una chaca, se les pagará el valor de la chaca. Si tienen un manantial o un río, se les pagará ese costo que vale el manantial. Entonces, todos esos costos están considerados dentro del costo total de este de una reducción. La vía de evitamiento tiene un total de 33 kilómetros de longitud y un costo que supera los 600 millones de soles. Actualmente, el trabajo de socialización es intenso por parte del Gobierno Regional Puno y la Municipalidad Provincial de San Román. Al momento, los estudios de factibilidad y definitivos han demandado una inversión de más de 2 millones de soles y en ella participan el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Gobierno Regional Puno, Municipalidad Provincial de San Román, HOB Consultores, autoridades locales, sectores, parcialidades y comunidades campesinas de las localidades donde se proyecta la vía, precisó Colquehuanca Borba. Entonces, en esos pasos a desnivel, prácticamente los vehículos van a ir directamente. No necesitan su semáforo, como les dije anteriormente. Aquí tenemos un detalle, vamos a empezar de la zona de la salida Cusco, llegar hacia la salida de Quito. En la salida Cusco, fíjense, si ingresa por acá, normalmente esta vía existe y ingresa a Julián. ¿No? Entonces, este es el río. Si venimos de Cusco, pasando al río, se va a hacer una rotonda, una rotonda a nivel. De ahí hacia la derecha hacemos uso de la vía de evitamiento y si vamos de frente, nos vamos hacia abajo.